Ha llegado el momento de presentarles otras noticias de importancia internacional en breve. Una de ellas es que el partido de la presidenta brasileña le expresó su respaldo a la mandataria argentina por la aplicación de la ley de medios. Además, la organización agregó que Brasil debe adquirir la experiencia argentina en cuanto a la aplicación de la ley, que entre otros aspectos prohíbe la formación de monopolios y oligopolios mediáticos. Este viernes ambas mandatarias se reunieron en Brasilia para firmar varios acuerdos bilaterales después de la cumbre del Mercosur realizada en esa misma ciudad. Por el momento, la Corte Suprema de Argentina analiza el pedido del gobierno de anular el fallo del tribunal que frena la plena entrada en vigor de la ley de medios.